...fuente de promesas al costado de su asombro. O si un mago había soplado sus palabras hasta el sueño de mis días. No sé, pero la leo en el iris de sus ojos. Abandonó mi vientre por codicia, dice. Arrastró mi líquido amniótico por un mundo hambriento que acechaba unos pasos. Se fue en él. También unos lobos mecieron su útero y aullidos mediante le parieron hijos. No sé, pero la leo circular, tendiendo la alfombra que amortigüe mi caída.